¿Por qué no fuimos capaces de salvarnos? Vuelve, cuéntame cómo has estado Si el amor es el contrario Estoy tratando de decirte que me cuesta respirar Y mantener el equilibrio No quiero perder la guerra sin haber luchado No quiero acabar pensando que hubiera pasado Quiero ser Pero tú fuiste ave de altos vuelos y pensaste en ti Nunca te importó lo nuestro, ya lo descubrí No, no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de que no lo vaya marcha atrás Si me dejas buscarte, daré la vida para conquistarte No podrás escaparte, sé que olvidarme no será una opción Nada Vuelve que no encajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás Y tu boca está mil bocas en cualquier Lo que guardas para ti, lo que no quieres decir Siempre sale, sale ¿A qué quieres engañar? Con tu boca dignidad Mis amigos ya lo saben, saben Sé que te gusta ir a bailar Yo también pensé que el mundo era causa y efecto Y es que a veces puedes sorprender Si tú supieras el dolor que me has causado Cuántas noches que lloré Hoy estoy bien Todo bien, nada mal Mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada mal Muérdeme el corazón Muérdeme el corazón Muérdeme el corazón Puede que mañana te pueda llegar Nadie se salva Nadie se salva Contigo escaparía con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas Y te vas No te tienes que inventar Ninguna realidad Que sonría y ser Solo tú Eres tuya clave Aires de color Hoy soñaré Hoy soñaré La meta ya cayó Y serás como quería